Muy buenas a todos chicos, soy Traxium, ser bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a hablar del último logro que he estado consiguiendo en Pluser Kings 3, porque bueno, básicamente apenas jugué, en realidad desde el lanzamiento del DLC de Iberia, apenas había tocado el juego, o sea que hace prácticamente un año, y había sido el DLC de Tours and Tournaments, y ahora como se venía pronto el DLC de Wars and Guardians, que de hecho son unos pocos días, pues digo, venga, voy a ir desempolvando un poquito el CK3, recordando un poco cómo jugar y aprendiendo un poco a jugar, porque como ya sabéis elementos que cambian con el parche, por ejemplo el tema de los límites de dominio, que empiezas con muchos menos edificios, entonces tienes que decidir un poquito más cómo jugar, o a qué dedicar tus recursos inicialmente, que en mi opinión, luego tampoco es tan complicado, ahora hablaré de esto tranquilamente, pero bueno, la idea de esta partida, la idea de este logro, lo podéis ver, creo que era... aquí, no, perdón, 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 es de los nuevos, es dorado, que realmente no es difícil tío, el rey de acero y oro, ¿vale? tiene una varonía capital con ingresos de más de 60, un regimiento acantonado de caballería pesada, de más de 500 y una mía, entonces no es complicado en sí, bajo mi punto de vista, es como dedicarle tiempo, no sé si se está viendo, bueno, os lo voy a enseñar ahora, pero estamos en 1294 y acabo de conseguir el logro, o sea, literalmente tendrían que llegar a una de las últimas fases de la partida, ¿vale? Como veis, todas las innovaciones desbloqueadas, o sea, una cosa un poco... un poco sin más, porque creo que más allá de llegar a este punto no tiene mucho más misterio, más allá, obviamente, de sobrevivir, de conseguir que tu dinastía sobreviva a lo largo de las eras, ¿no? Fijaros aquí, por ejemplo, tengo aquí a los prensleidas, 686 miembros vivos, un montón de legados dinásticos desbloqueados, o sea, aún podría seguir como unos 140 años más la partida, para mí la partida hace mucho tiempo que ya no tiene como mucha más motivación, más allá de sacarse el logro, ¿no? Y esto para mí es un problema que sigue teniendo un poco el Cruiser Kings 3, es que me parece que es como poco interesante seguir jugando, conforme va avanzando la partida y consigues un poco tus retos de estabilidad y tal, sí que es cierto que mucha gente recomienda jugar al juego simplemente roleando, es decir, en este caso, por ejemplo, si es un personaje testarudo, compasivo y casto, pues actuar como tal, pero bueno, quiero decir que este desafío en sí, sé que hay muchos otros que obviamente me tengo que poner con ellos, este desafío en concreto, la dificultad va a ser un poco, pues eso, por sobrevivir a lo largo de las eras, tener obviamente una provincia que sea una colina, sobre todo una provincia donde hay una mina, como veis aquí en el mapa, hay bastantes minas, ahora están reflejadas en el juego, creo que por ejemplo está la de, o sea, no sería ni siquiera la más fácil esta de aquí, sé que hay una por Gottenburg, eso os la puedo enseñar, que creo que es de las mejores, al menos que te... claro, es que Gottenburg, bueno, tampoco me quiero rayar mucho, pero... no, tía, obviamente no va a ser, pero sé que hay una rollo por aquí que está como bastante mejor, ¿no? porque al menos no tienes como la aprendización de que sea una colina, ¿vale? porque al final lo que te importa en esta partida es tener el máximo de impuestos posible, y lo que más te puede ayudar a conseguirlo, es pues obviamente el enfoque a riquezas con el rasgo de avaricioso, que aquí ni siquiera lo llegué a necesitar al final del todo, pero fijaos también que es que tengo el condado con un desarrollo de 79, el máximo es 100 y por poco no lo consigo, ¿no? entonces bueno, eso, luego tener también los hombres de armas acantonados, en este caso aquí tengo los gentes acorazados, esto es una auténtica barbaridad, en plan... algo que quiero hablar muy a favor del parche, vamos a hablar ya del tema de los edificios, es que en principio no me parece como tan complicado, porque es cierto que al principio tienes como menos casillas en las que construir, pero es que tienes menos edificios también, hay muchos edificios que se van desbloqueando conforme avanzas tecnológicamente, entonces por ejemplo, en el caso de los molinos de torre, esto que estáis viendo aquí, los talleres, estos son edificios que aparecen muy hacia el final de la partida, ¿vale? entonces con estos edificios, tú realmente no te estás rayando de si construirlos o no, porque de primeras nunca los vas a construir hasta que desbloqueas el hueco del edificio en el que lo puedes hacer, de hecho, mirad, si le voy a sustituir un edificio, es que me han faltado como 4 o 5 alternativas de construir, entonces tú realmente tampoco es como tan loco, ¿no? porque yo me acuerdo cuando anunciaron el rework, que la gente era como, joder, ahora voy a tener que tener mucho cuidado con qué edificios construyo, cuáles no, también piensa que mucha gente está en las mismas, entonces bueno, al final, ya he acabado con todos estos huecos de edificios, construyendo básicamente lo que he querido, en general todo el mundo va a la par de ti tecnológicamente, así que tampoco es como una barbaridad muy grande en ese aspecto, ¿no? En este caso, algo que me ha molado mucho del nuevo parche, y esto hay que decirlo, es todo el tema de combinar los hombres de armas que tienes con ciertos edificios construidos en tus dominios, es decir, por ejemplo, aquí en esta capital, como veis, tengo modificadores aquí, bueno, de arqueros, acantonados y tal, pero tengo también de hombres de armas en general, tengo también, por ejemplo, aquí de armas de asedio, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, cojo mis bombardas, que obviamente son el mejor arma de asedio del juego, y los acantonamos en este caso en Kaslav, fijaros cuánto ganan de velocidad de asedio al día comparado a otros hombres de armas, obviamente, que no tengan nada, o que tengan mucho menos, ¿no? Más 1,56, es una auténtica barbaridad. Luego con los ballesteros, barra arqueros, también de hecho renombre este condado de arqueros, literalmente, fijaros, más 140, o más 111 aquí están pillando, más 100 aquí, esto luego en Bate es una auténtica barbaridad, en plan, les he visto hacer, yo que sé, tío, que el enemigo te haga como mil bajas a ti, y tú hacer 20.000 bajas, o sea, es una auténtica barbaridad, los hombres, los jinetes pesados igual, o sea, es muy, muy, muy bestia, ¿no? Entonces, la verdad que me ha molado un montón, todo el tema del acantonamiento de hombres, jugar con especializar edificios, etc., está súper chulo. Lo que no me ha molado mucho, no sé qué pensáis vosotros al respecto, es todo el tema de los galardones, que es como una de las novedades del parche grande también, y no por nada, sino porque me parece que es como más microgestión todavía, con... ¿cómo decirlo? Todavía más microgestión, porque tienes que seleccionar como al caballero, que tiene el galardón, y tienes que seleccionar también al heredero, si no lo hay, lo tienes que emplear o lo tienes que buscar, y esto con cada uno de tus galardones, y luego como que los tienes que mantener con vida, estar bastante pendiente de ellos, y ¿por qué digo que no me gusta mucho esto? Porque en mi opinión un poco es como el tema de los puestos de la corte, ¿vale? Todos los puestos de la corte, principalmente bajo mi punto de vista, por la interfaz, por cómo es la interfaz, que tienes que estar entrando, haciendo esto cada vez, cada vez que alguien se te muere, cada vez que tienes algún puesto nuevo en la corte, cada vez que te falta alguien, y la interfaz es como súper obtusa, por ejemplo, yo estoy, por ejemplo, marcando aquí los de aquí abajo, ¿no? ¿Veis que me falta el músico de la corte y el verdugo? Entro al músico de la corte, lo pongo, y se me va arriba otra vez. Tengo que volver a bajar abajo, y ya puedo marcar en dónde está el verdugo, ¿no? Entonces es como que la interfaz, bajo mi punto de vista, lleva siendo una castaña, ya desde el lanzamiento de Royal Court, y encima han insistido un poquito más en este mismo tipo de interfaz, a la hora de hacer los galardones, y creo que es incómodo de narices, ¿no? Entonces, es un sistema con el que básicamente he estado interactuando muy poco, no me ha gustado, o sea, la idea mola, el hecho de tener como algunos caballeros especiales, que tengan sus propios modificadores, como podéis ver aquí, ¿no? Pues, te modifican la caballería pesada, puedes ver como su historia, de quién lo he ido teniendo, etcétera, como que la idea mola, pero creo que es un sistema que en mi opinión automatizaría un poquito más, porque básicamente no tiene como mucho misterio, y es más incómodo que otra cosa, el tener que estar pendiente de esto. Aunque me ha gustado mucho el DLC, y bajo mi punto de vista es una novedad buenísima para Crusader Kings 3, ha sido todo el tema de las actividades. Las actividades, por un lado, te han puteado un poco como jugador, porque antes era como más sencillo interactuar con ellas, o, ¿cómo decirlo? Chisearlas, en el sentido, por ejemplo, veis que aquí tengo estrés, ¿no? Imaginaos que estoy a punto de llegar a nivel 3, de estrés, es probable que mi personaje se muera, si lo hago. Tú en ese momento convocabas una cacería, una fiesta, era un evento, que saltaba, y punto, se te iba el estrés a hacer gargas, ¿no? Entonces, eso es algo que, a nivel de jugador, estaba muy bien, pero luego es una realidad de que era un poquito también, que está un poquito también mal hecho, ¿no? O sea, si lo pensaréis, pero bueno, las nuevas actividades que son la gran gira, el gran torneo y la gran boda, y luego el rework que ha habido al festín, en la cacería y la peregrinación, pues están muy bien, en el sentido de que, te dan muchas cosas que hacer, en primer lugar, con tu oro, que en mi opinión, creo que escala como demasiado bestia, todo el tema del oro, voy a intentar terminar, mientras os voy contando, estoy en una fiesta, voy a intentar terminarla, porque, os quiero enseñar una cosa, que me ha tocado un poquito las narices, bueno, me he ido a una fiesta por bajar el estrés, como podéis ver, ¿no? Que sigue siendo, la principal actividad, en la que, en la que gasta el estrés, puedes dedicar también la fiesta, con un personaje en concreto, y ganar opinión de él, por ejemplo, el típico vasallo, con el que te hagas muy mal, pues le dedicas la fiesta, y yo que sé, te mejora un poquito la opinión con él, lo cual está muy bien, en sí, las nuevas actividades, son muy versátiles, y te permiten, adaptarte, o jugar con ellas, en momentos muy concretos, por ejemplo, yo que estás intentando, digamos, seducir a tu regente, para que, para que, te deje de molestar, para que se vaya, entonces, lo que haces es, le invitarse a una fiesta, y la línea de seducir, a ver si tienes más probabilidades, a ver si cuela, lo que sea, ¿no? Un problema que tuve en esta partida, es que, por ejemplo, la actividad de gran boda, se me buqueó, en plan, llevo como, literalmente igual, 300 años, sin poder hacer grandes bodas, hice alguna al principio, y ya me dijo el juego que no, de repente, ya no puedo hacer más, además, como que lo combinas, con uno de los legados dinásticos nuevos, que es los esponsales tradicionales, de los Preflida, que encima te mejora las grandes bodas, entonces, como que esto le puede dar muy poquito uso, pero bueno, ahí está, si las queréis utilizar, básicamente, son fiestas grandes, también, de celebrar, pues, que dos personas se casan, que además, te permite como, tener un poquito más de probabilidad, de casarte con alguien, por ejemplo, si estuvíamos buscando aquí un cónyuge, imaginaos que este, el Kaiser de Al-Andalus, pues, por 10 puntos, no se quiere casar, metes una gran boda, y de repente, se quería casar, entonces, eso está, como bastante chulo, y yo que sé, puedes intentar perder estrés, puedes intentar llevarte bien con alguien, seducir a alguien, intentar matar a alguien, incluso, está como muy chulo, sí que me ha parecido un poco, por un lado, que muchos eventos se repiten, en el caso, por ejemplo, las cacerías, da un poco igual, porque, al cambiar un poquito, según lo que intentas cazar, y al cambiar según el emplazamiento, en las que las haces, como que, da un poco igual, pero, por ejemplo, en los Grandes Tours, sí que las he visto como más repetidas, o en los Grandes Torneos, esto como siempre, un poquito más, los eventos más repetidos, el tema es que fijaros en esto, yo considero que soy muy rico, en esta partida, en plan, tengo mucha pasta, y quiero hacer una gran gira, y recorrer todo mi imperio, y encima, sacarles pasta a mis vasallos, una gira de impuestos, y por ejemplo, marco aquí a este tío, marco aquí a este, marco aquí a este, a este, y a este de aquí, bueno, en este caso, me está costando como 6.000 de pasta, que ya me parece que es bastante, pero bueno, el tema es que me parece que, en las fases tardías de la partida, como que escala demasiado caro, el precio de las actividades, porque, también os digo que yo justo en esta partida, ya me he estado dedicando a ahorrar, y hacer el tonto básicamente, pero me parece que, que si me lo estuviera tomando en serio, de hacer invasiones, de tener hombres de armas, etc., como que me molestaría bastante, que fuera todo tan caro, hasta el punto en el que yo decía, joder, si con lo rico que soy, no me da casi el dinero, para hacer una actividad de este tipo, lo demás, han enlazado esto también con los edificios, porque, si, si tú tienes, hay algunos edificios que te abaratan, por ejemplo, el hecho de realizar ciertas actividades, o el de, o el, o el que tengan mejor impacto, que produzca más prestigio, etc., en general está muy chulo, o sea, mi resumen básicamente, de mi experiencia con este DLC, es súper positiva, en plan, para mí, junto al DLC de Iberia, yo creo que es el mejor DLC, y yo creo que también, el DLC de, de, los escandinavos, no molesta, vale, o sea que, a nivel de contenido, me parece mejor el de Iberia, que el de los escandinavos, pero creo que el de los escandinavos, tampoco molesta tenerlo, en ningún caso, y más, si obviamente vas a jugar en esa zona, ¿no? entonces, creo que es un DLC que no molesta en absoluto, pero bueno, en este caso, si el de Iberia, y el de escandinavia, son DLCs que están bien, para mí, este sería un poco, el primer DLC obligatorio, no porque haya nada, que diga, wow, esto está roto, tenéis que interactuar con esto, sino porque es el primer DLC, que me parece que mejora, de manera general, el juego, es decir, que juegues donde juegues, vas a poder interactuar con todos los sistemas, y me parece que lo mejora, de forma general, es decir, que tienes como más herramientas, con las que jugar, que eso siempre mola, para mí eso es fundamental, en los juegos de Paradox, elementos como el que os decía, ¿no? de la gran boda, es como una herramienta extra, que tienes, que antes no tenías, para conseguir un matrimonio mejor, y por tanto, pues, gestionar un poquito mejor tu partida, ¿no? como por ejemplo, cuando se introdujo con, Royal Court, todo el tema de los artefactos, imaginaos que este personaje, eh, necesitáis llevaros bien con él, sí o sí, ya le habéis mandado un regalo, eh, le habéis dado todo, ¿no? pues, gracias a tener Royal Court, le puedes mandar un artefacto también, lo que sé, le mandas esto, y ganas, pues, cinco de opinión, que igual, justo gracias a esto, puedes evitar que tengas una rebelión, pues, es un poco el tipo, el tipo de elementos, que mola haber introducido, en el, en el juego, ¿no? luego muchos eventos nuevos también, pues eso, interactúan con, con cosas como la corte, de la grandeza, de encontrar artefactos, etcétera, entonces, me mola mucho que vaya intercalando todos los sistemas en, en los juegos, creo que eso es muy guay, y vamos, que como digo, estoy bastante, bastante contento con el DLC, como digo, me queda bastante de ver, o sea, quiero echarme más partidas, probablemente la siguiente que haga, hay un logro que, es con los Asburgo, me han dicho que esa partida está muy chula, porque es muy distinto, a, lo que libras, a lo que juegas normalmente, en, en, en Crusier Kings 3, ¿no? porque es una partida en la que empiezas, siendo los Asburgo, si no me equivoco, que empiezan como condes, no son como los legendarios Asburgo, del archeducado de Ausia, que conocemos, ¿no? y tienes que, llegar, no sé si a tener el imperio de Alemania, o algo así, sin librar una sola guerra ofensiva, entonces, es una partida de intriga, pura y dura, de, de hacer asesinatos, de hacer, eh, de hacer matrimonios reales, eh, grandes bodas, etcétera, creo que va a ser muy chulo, y me han dicho que es una, un estilo de partida muy distinto, al que tradicionalmente, se, se desarrolla en Crusier Kings 3, al menos es un poco distinto, ¿no? y eso me llama la atención, entonces, obviamente, no he, no he visto al 100%, pues todo lo que el DLC tiene que ofrecer, porque, por ejemplo, está todo el tema de las regencias también, que las regencias, en mi opinión, cuando estás mucho tiempo, con tu, heredero siendo niño, es cuando más me han jodido, eh, porque tienes que perderte, muchos, muchos años, eh, además, básicamente, para poder echar a tu regente, si se enquista, es decir, si tú estás en el poder, perdón, si tú eres heredero, y tardas muchos años en llegar al poder, él se va enquistando, ¿no? Es decir, va moviendo la balanza de poder hacia la derecha, entonces llega un punto en el que tú no le puedes echar, nada más llegar tú al poder, ¿no? y comparte el poder contigo, va, yo que sé, echando, va revocando títulos, va robando fondos, va haciendo un poco lo que quiere, entonces tú siempre tienes que alterar la balanza del poder a tu favor, el tema es que no hay una notificación de que lo puedes hacer ya, mira que te saltan 300 notificaciones, pero no hay una notificación de que puedes alterar la balanza del poder, quizá está aquí, quizá que ahí sale a veces, pero hay demasiadas notificaciones, en plan, da un poco de pereza mirarlo, y el tema es que o lo haces, literalmente, cada vez que puedes mover la balanza del poder a tu favor, o él la va a mover, entonces cada vez va a ser más complicado echarle, ¿no? entonces al final tienes que acabar optando por seducir al regente, asesinarle, cargártelo, o hacer cualquier cosa, ¿no? porque si no, pues es como muy, muy troll, entonces es un sistema en el que tengo que, quiero interactuar, pero desde el otro lado, ¿no? quiero dar yo un golpe de estado, porque todavía no he visto que tal es eso, no lo he probado, pero bueno, ya te digo que obviamente es el punto de vista de, de jugar como un monarca, el regente, pues, obviamente te da por culo, lo cual está bien, o sea, parece que lo estoy diciendo como algo negativo, pero me parece bien también darle más dificultad al juego, y es una, una presión que estaba ahí, ¿no? te, que si tú eras un niño pequeño, y los regentes, te, eran leales a ti, pues perfecto, no pasaba nada, y gestionaba el señorío, y todo bien, pero si eran desleales, o te querían echar, pues te le iban a liar, y es una tensión extra que tiene el juego también, que está muy chula, que mola mucho ver, así que, en general, como digo, estoy bastante contento con todos los cambios, ¿no? Tengo un poco mis pegas aquí y allá, parece que se me bugueó, por ejemplo, como digo, lo de la, lo de la gran boda, pero bueno, dentro de, de lo que cabe, como veis, he podido completar la partida perfectamente, y espero que la siguiente no me pase, ¿no? Así que nada chicos, ¿cuál es vuestra opinión, de TourSanTournamens? Que igual habréis jugado más, como digo, esta es mi primera partida, en sí con el DLC, y son un poco mis primeras impresiones, opinión general, quiero jugar más, y veremos qué tal, nos vemos en el siguiente vídeo chicos, chao, chao.